¡Presentando el nuevo Sea Patroller! ¡Oh no! ¡Bebé Pulpo se atoró! ¡Vamos Robo! ¡Vamos Rocky! ¡Lancen el salvavidas! ¡Nos salvamos! ¡Para rescates terrestres, el Sea Patroller se transforma en camión! ¡El nuevo Sea Patroller de Pop Patrol tiene luces y sonidos! ¡Es una torre de control gigante! ¡Vamos hasta arriba! ¡Nueva torre de control gigante de Spin Master!